En instantes, la justicia determinó enviar a la cárcel de Palma Sola a Freddy Ariel Galarza y a Caterine Capobianco, acusados de ser los autores materiales e intelectual respectivamente del brutal asesinato, el abogado Julio César Herrera. En instantes, en Al Día. Viernes 9 de febrero de 2018, hablamos de un feminicidio perpetrado en el mes de mayo de 2015, donde Sandra Illano Saraús fue violada, quemada y asesinada. A tres años de horrendo crimen, la policía aprendió al autor del hecho, quien resultó ser el propio hermano de la víctima. Vamos a dar a los detalles de esta y otras informaciones en nuestra edición central de Noticias. Un gusto estar con ustedes, bienvenidos. Investigan a un paramédico denunciado por haber abusado sexualmente de una mujer que era trasladada en una ambulancia luego de sufrir un desmayo. En Viana Palmazola, los autores materiales e intelectuales del crimen del abogado Julio César Herrera Basta fueron imputados por el delito de asesinato. Sandra Illano Saraús fue violada, quemada y asesinada en el año 2015. La policía logró aprender a su agresor, quien resultó ser su propio hermano. 11 son los municipios cruceños que podrían declararse en zona de desastre tras las intensas lluvias que han afectado poblaciones y cultivos. 100 niños del Hospital Oncológico fueron beneficiados con la donación de mochilas con útiles para iniciar el año escolar. A un día de realizarse el gran corso cruceño, el armado de los carros alegóricos ya está en la fase final. Mientras tanto, la gente busca diferentes opciones, entre ellas los viajes. En instantes, tres años después de la muerte de Sandra Illano Saraús, mujer que fue violada, quemada y asesinada en mayo de 2015, la policía logró aprender al autor del crimen, quien resultó ser su propio hermano. El agresor también confesó haber violado a su madre. En instantes, al día. Ya tenemos el arma, estamos esperando solamente el peritaje, que nos confirme de qué ha sido el que se utilizó para quitar la vida a este abogado. Tenemos cámaras de seguridad, hacemos una revisión de imágenes. Estamos nosotros coadyuvando en el marco de las investigaciones que el Ministerio Público está llevando a cabo para poder dar con el autor o los autores de este tenebroso hecho. Asesino material de este crimen responde al nombre de Freddy Ariel Galarza Duarte. Tenemos buenos resultados en la investigación, en la policía trabajada, en la fiscalía. Sin lugar a dudas hay gente intelectual, entonces hasta ahora nosotros no salimos del impacto. Se refiere que habría victimado al abogado por una cantidad de dinero que le adeudaba a él y trata de eludir la responsabilidad que tendría la doctora Capobianco. Sin embargo, las pruebas apuntan a una autoría intelectual de la misma. Y esas imágenes pertenecen a Freddy Ariel Galarza Duarte y Caterine Capobianco, quienes fueron enviados a la cárcel de Palmazolas indicados por el delito de asesinato tras la muerte del abogado Julio César Herrera. Uno de los elementos clave para dar con los supuestos autores del asesinato es que la abogada Capobianco presentó un documento falso en un juzgado un día después del hecho, por lo que la policía procedió a investigarla y así encontrar un sello del fallecido doctor Herrera en su poder. Y es así como la jurista se vio obligada a confesar dónde estaba el súbdito paraguayo, situación que fue puesta a conocimiento del juez que llevó a cabo la audiencia. Los elementos, las pruebas presentadas por la fiscalía han dado lugar a que el señor juez aplique la detención preventiva. ¿Qué elementos había, doctor? Prodelito de asesinar. Todos los fundamentos que ha presentado la policía han sido demostrados de manera material y las pruebas que en este momento son suficientes han motivado que el señor juez ordene la detención preventiva. Bueno, cada persona tiene su argumento, ¿no? Sin embargo, lo que genera y motiva la resolución judicial son los elementos de prueba. Juan José Subieta, juez sexto de instrucción penal, es quien determinó la detención preventiva para ambas personas, luego de escuchar a todas las partes, incluida la versión de Galarza, la cual supuestamente no sería creíble. Lo que se ha presentado en el cuadernillo de investigación es que existía un móvil de un cobro de dinero por un proceso ejecutivo. Más elementos, eso corresponde verificar al ente investigador, que es la fiscalía. Él manifestaba que existiría otra clase de deuda, pero eso no ha sido demostrado en el curso de la audiencia. Por su parte, el abogado del imputado indicó que la investigación recién empieza y demostrarán que el abogado Herrera le debía dinero a su defendido. Yo creo que falta mucho que investigar todavía, porque para mi parecer, y con lo que he hablado con mi defendido, creo que esta investigación está recién partiendo, porque en realidad, como manifiesta él, dice que la señora no tiene nada que ver y de que él actuó por iniciativa propia, digamos. Dice que había una deuda que tenía que saldar, eso es lo que dice. ¿Se hablaba de que el abogado le debería a este súbdito paraguayo 300 mil dólares o más? Eso es más o menos lo que manifiesta él. A la salida de esta audiencia de medidas cautelares, los familiares se negaron a hablar ante los medios, llegando a agredir a nuestro equipo de prensa cuando se trataba de obtener alguna declaración de Andrea Herrera, hija del jurista fallecido. ¿Dónde le ponen la mano? ¿Por qué hizo eso? ¿Para qué le ponen la mano? ¿Por qué hizo eso? Pero ¿qué dijo el ciudadano paraguayo acusado de asesinato del abogado Julio César Herrera durante la audiencia de medidas cautelares? Él ha asegurado no tener ninguna relación amorosa con la señora Caterina Capobianco, sin embargo, reconoció haber cometido el asesinato. Al momento de su defensa personal en la audiencia de medidas cautelares, Freddy Ariel Galarza Duarte trató de desvincular de toda responsabilidad a la abogada Caterina Capobianco, con quien él aclara que no sostenía ninguna relación amorosa desde que llegó a Santa Cruz en el año 2015. Si realmente era yo y salía así, yo le decía a la doctora que me haga un documento de entrega voluntaria. Y yo le decía totalmente, profundamente, que es una relación sentimental, amorosa con él. Al concluir la audiencia de medidas cautelares de ambas personas, el imputado paraguayo tildó de deudor a la hora fallecido abogado Julio César Herrera. ¿Eres inocente, Freddy? Ambas personas fueron llevadas hasta celdas de la FELCC y en próximas horas se espera que sean trasladados hasta el penal de Palma Sola, donde cumplirán con su detención preventiva por el delito de asesinato. Y seguimos hablando de este tema. Freddy Ariel Galarza Duarte confesó haber asesinado al abogado Julio César Herrera. A continuación nosotros le mostramos su declaración. Freddy Ariel Galarza Duarte fue el día miércoles 24 a la tarde por una deuda. ¿Deuda de qué? Una deuda de dinero. ¿De dinero? Sí. ¿Quién debía o a quién le debían ese dinero? A mí me debían una plata que yo le di para que él me invierta en el terreno, así como decía. El otro es a una abogada llamada Catarina Capobianco, que tenía un problema, creo que era por una deuda de dinero también, que equivalía a los 20.000 o 30.000 dólares. ¿La doctora Capobianco, que dice usted, le debía a quién le debía? Le debía a su tío. ¿A su tío de quién? A su tío de ella. ¿De ella? Sí. ¿Y el abogado de su tío de ella quién era? Creo que era el abogado de Herrera. Ya. ¿Qué utiliza usted para asesinar al doctor? Un arma con un dente que martillo y corta pluma. ¿Una vez comete el hecho, dónde se dirige? Para la mutualista. ¿Mutualista? Sí. ¿Qué parte de la mutualista? Tercer anillo externo. ¿Qué hace ahí? Me bajo del taxi y voy caminando a una cuadra y arrojo la mochila y el celular. ¿Qué sacó de ahí de la oficina del doctor? No, nada. Yo no me afecto la intención de robarle ni nada. ¿Usted ya fue para asesinarlo? Claro. ¿Después qué vota ahí a la mochila? ¿Dónde se dirige? ¿Dónde se va? Me voy a ir por la villa. ¿A la villa? Sí. ¿Y qué hace en la villa? Me voy y compro ropa. Cuando cometió el delito, cuando cometió el asesinato, ¿dónde vivía usted? Vivía por la mutualista. ¿Qué parte? Por el cambódromo. ¿Dónde se monta usted con la doctora para explicarle lo que ya pasó? Claro, yo le llamo de un punto. Yo le llamo de un punto. ¿A la doctora? Claro. Y ya sabía de lo que pasa, todas esas cosas. En instantes, una mujer que era trasladada en estado de inconsciencia a un centro de salud, habría sido víctima de un supuesto abuso sexual por parte de un paramédico. El mismo ya fue denunciado. La presunta víctima era llevada en una ambulancia luego de desmayarse en su domicilio. En instantes, en Al Día. Conozcamos más detalles del feminicidio perpetrado en 2015. Y es que a tres años del horrendo crimen, la policía logró aprender al autor de este crimen justamente. Y en este caso sería el propio hermano de la víctima. Tiene 56 años, Juan Carlos Llanos Araúz era un prófugo de la justicia por asesinar a su propia hermana en mayo del 2015, por lo cual se encontraba escondido en una comunidad del municipio de Camiri, de donde salió hace dos días para visitar a su familia y pedir perdón. Pero sin embargo, después de que llegó, fue capturado por la policía. Según las primeras entrevistas, él refiere que se encontraba en Camiri, pero en el monte, que no salía a la ciudad. Pero nosotros, haciendo vigilancias, haciendo entrevistas, seguimientos, pudimos dar en el paradero cuando pretendía regresar a su casa. Este hecho de sangre ocurrió cuando la víctima Sandra Llanos compartía bebidas alcohólicas con su hermano y su amigo Juan Carlos Vargas Nogales, los cuales aprovecharon que se durmió la mujer para abusarla sexualmente. En esa fecha habrían consumido bebidas alcohólicas, donde habrían procedido a dejarla sexualmente, tanto anal y vaginalmente. Su hermano le rocía con querosén y el otro enciende el fuego, llegándole a tener a esta persona quemaduras de cuarto grado en un 40% del cuerpo y llegó a fallecer. Según la policía, este hombre tiene la conducta de un psicópata sexual, dado que antes del feminicidio había violado a su propia madre. Se tiene antecedentes que su madre tenía algún desorden cerebral y también procedía a violarle a ella. En la revisión del cuadro de investigaciones y los antecedentes, los primos hermanos refieren tal hecho y que ellos no denunciaron en esa época también por temor. Por este caso, la fiscalía lo llevó ante la jueza del municipio de La Guardia, donde la autoridad ordenó su detención preventiva en la cárcel de Palma Sola. En la siguiente denuncia, llegó hasta la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y dice que un paramédico fue denunciado por abuso sexual a una paciente en una ambulancia. Según denuncias, los familiares de la víctima solicitaron los servicios de ambulancia de una empresa privada debido a que la afectada sufrió un desmayo en su domicilio y necesitaba que sea trasladada hasta una clínica privada. En el trayecto, el paramédico aprovechó que ambos se encontraban solos para cometer el ilícito. De acuerdo a lo manifestado en la denuncia, es de que ella se habría desmayado en su domicilio. Su madre pide la asistencia de una ambulancia, en donde llega el personal paramédico en este caso. La trasladan y ella despertaría en la avenida Santos Dumont a la altura del Colegio Militar de Aviación, en donde encontraría en ese momento al paramédico, de acuerdo a lo que manifiesta la denuncia, habría tocándole sus partes íntimas e inclusive esta persona estaría chupando los senos de la víctima. Este hecho concernó a los familiares de la víctima quienes tras conocer lo sucedido, pusieron en conocimiento a las autoridades policiales. El médico se encontraba solo con la paciente dentro de la... Generalmente en un vehículo de ambulancia está el paramédico y el chofer, ¿no? Pero en la parte posterior va una sola persona, entonces creemos que por ese motivo hay una sola persona. Además la que la denunciante solamente se refiere a una sola persona en la ambulancia. El paramédico fue citado a declarar ante los investigadores y representantes del Ministerio Público en las próximas horas. Él es investigado por el delito de abuso sexual. Queremos contarles también que 13 ex-reclusos de Palma Sol han sido capturados por la policía a la altura de la doble vía a la guardia. En el kilómetro 15 están acusados de cometer por lo menos ocho delitos. Hace seis meses salieron de la cárcel de Palma Solá y hoy volvieron a caer en manos de la policía por cometer ocho atracos en diferentes barrios del municipio de la guardia, donde asaltaban principalmente a mujeres transeúntes. En este municipio de la guardia pudimos identificar los casos de fecha 4 de febrero de 2017, un robo igual a cartera que ocurrió en el kilómetro 9 en la zona del Balcón 2, otro el 13 de marzo de 2017 por la zona Cumbre de las Américas, el 26 de octubre de 2017 en el kilómetro 20 en la zona San Jorge, el 19 de noviembre de 2017 en el barrio La Victoria, el 31 de diciembre en el kilómetro 14 Barrio Lindo, en el puente Chirapa el 15 de enero de este año y el 15 de enero también en el kilómetro 13 W. La Guardia. Esta asociación delistosa fue desarticulada cuando uno de los atracadores se cayó del techo de un domicilio en su afán de robar durante la madrugada de hoy, el cual delató a sus demás compañeros. Lo que es lo resaltante de esto, una vez utilizados todos los mecanismos de investigación, se logra con la presión de toda esta asociación delictuosa que se dedicaban a robar a mujeres, específicamente a mujeres en lugares desolados, utilizando la fuerza y a bordo de motocicleta se iban con rumbo desconocido. Se trata del señor Pedro Ronnie Flores Cruz, de 22 años, Kevin Javier Burgos Valdivia, de 19 años, y Ronnie Eduardo Mariscal Aguado, de 25 años. Los detenidos fueron identificados por varias víctimas, entre ellas una mujer policía. Y en otros temas, fueron enviados a la cárcel de Palma Sola dos personas investigadas por falsificar documentación de identidad. Los mismos operaban en las puertas del CEGIP. Detención preventiva en la cárcel de Palma Sola es lo que determinó el juez para las dos personas quienes son investigadas por falsificación de cédulas de identidad y licencias de conducir. Estas personas operaban a pocos metros del CEGIP. Intervenimos en una oficina que está situada al frente del CEGIP, allá en la avenida Departamento Pando, donde pudimos aprender a dos personas que fueron encontradas en posesión de documento falso. Aparentemente, estas personas falsificaban cédulas de identidad y de la misma forma también falsificaban licencias de conducir. Y muchas veces la población, por no querer hacer colas, evitar o de repente también por otros fines de que en el transcurso de la investigación se van a dar, vamos a ver cuál era el fin de todos estos documentos falsos. El Ministerio Público presentó ante el juez cautelar las evidencias colectadas durante las investigaciones. En ese inmueble hemos secuestrado documentación, documentación falsa también, cédulas de identidad, licencias de conducir y también los equipos de computación y equipos móviles. ¿Cuántas cédulas, cuántas licencias de conducir? Hasta el momento tenemos la certeza de una cédula de identidad y una licencia de conducir. Los investigadores aún trabajan para determinar si existen más involucrados en este caso. Para ello, citarán a declarar a más personas en los próximos días. Bueno, vamos a cambiar de información para contarles que la Gobernación de Santa Cruz ha informado que 11 municipios cruceños están en proceso de declaratoria de desastre. Además, ya hay pérdidas de cultivos de hortalizas. La emergencia en diferentes zonas, a raíz de las lluvias registradas, no cesa. La Gobernación brindó un informe de los municipios que preparan trámites para declararse zona de desastre. Son 11 municipios los que están en proceso de declaratoria de desastre departamental. La ley de gestión de riesgo, la ley 602, establece con claridad que cuando se ocurran las emergencias, el primer actor, la primera respuesta son los municipios. Una vez se agoten los recursos, se tiene que declarar en desastre para que la Gobernación intervenga. Actualmente son cuatro municipios que están en proceso avanzado de declararse en desastre. Ascensión de Guarallo, Postres Valle, El Puente. Son municipios que vienen siendo apoyados por la Gobernación para lograr cumplir con los requisitos que establece la ley. Son varios los cultivos dañados, como papa, arroz y maíz, cientos de hectáreas que no podrán recuperarse. Por ejemplo, Postres Valle, con las lluvias que se sucedieron en su momento, tiene afectado los cultivos de papa. En el caso del puente, los problemas estriban en caminos, puentes y toda la infraestructura viable. En el caso de Ascensión, de igual forma entonces, cada municipio tiene su peculiaridad para que la Gobernación lo apoye en el marco del presupuesto que tiene asignado en esta gestión 2018, que oscila en 5 millones de bolivianos. En los próximos días, se estima que se envíe más ayuda a las familias damnificadas. Bueno, y queremos contarles que los pobladores de Guarallos han logrado recolectar una gran cantidad de víveres y mitoallas. Lo que se está pidiendo ahora es que se colabore para que esta donación pueda llegar hasta las zonas afectadas. La necesidad es mucha en la localidad de San Pablo de Guarallos. Los 3 mil damnificados por las inundaciones están ansiosos de poder recibir la ayuda que saldrá de Santa Cruz. Sí, bueno, agradecerle pues aquí a la ciudad de Santa Cruz, a nuestros hermanos cruceños que están aquí, que nos están apoyando con un poquito de arena para nosotros que necesitamos, que estamos afectados del agua de allá de nuestro pueblo, San Pablo de Guarallos, que también nosotros también igual estamos siguiendo, esperando también más ayuda que nos llegue. Lo que más necesitamos son los vibres y toallas. Cocina, colchones, ropa, medicamentos, alimentos, todo se encuentra listo para llevar esta donación hasta San Pablo de Guarallos. Solo se necesita transporte. Es por ello que los pobladores han pedido a la población en general que les pueda ayudar para que esto el día de mañana pueda llegar a los damnificados. Eso es lo que estamos esperando, alguna ayuda, que alguien, que nos colaboren con eso para que nosotros retornemos vuelta a nuestro pueblo de San Pablo de Guarallos. Necesitamos un camión porque vemos que ya más cosas tenemos para llevar, eso es lo que necesitamos. También el pueblo de Guarallos ha pedido ayuda para poder transportar médicos al lugar, para que así puedan atender a los niños que muchos de ellos tienen problemas. Hasta el momento la gente sigue con esa salud, afectándole el desastre natural. Por esa razón nosotros hemos venido a la ciudad de Santa Cruz a tocarle la puerta a los hermanos cruceños. Usted aún está a tiempo de poder ayudar a estas personas. Puede dirigirse directamente a la plaza principal o comunicarse al 713-68018. Y es desolador el panorama en diferentes departamentos del país. En este caso, dos cuerpos más fueron recuperados de la masa morra en la zona de Chilimarca Norte. Se trata de un anciano y una costurera. Era cerca de las 3 de la tarde cuando la voz de un rescatista anunciaba el hallazgo de don Héctor Torrico de 77 años. Después de cuatro días de búsqueda, se logró recuperar al anciano que no logró abandonar su vivienda cuando llegó una ligada y una masa morra a la zona norte de Chilimarca. Se encontraba prácticamente unos dos metros, casi debajo de nuestros pies prácticamente. La esposa del fallecido no quiso emitir declaraciones. Ella logró subir hasta el tercer piso de su vivienda para salvar su vida. Mientras el fallecido fue atrapado en el intento, la masa morra cubrió el primer y segundo piso de su casa. La masa morra le ha arrinconado, diríamos, estaba en el dormitorio. Una hora más tarde, se anunciaba el hallazgo del cuerpo de Serya Nenina, de 37 años, costurera de oficio. Los familiares contrataron a terceras personas para la búsqueda. Rechazaron la ayuda de la policía. El cadáver fue sacado en la pala de una maquinaria pesada en medio del llanto de sus familiares. Estaba el cadáver en la sala. Estaba aplastado por una vigueta. Por el estómago, más o menos. Aún existen dos personas reportadas como desaparecidas. Se trata de una costurera de 42 años y un anciano de 77. En la vivienda de este último, rescatistas del Sal Bolivia, trabajan sin tener resultados aún. Ahora lo que nos falta buscar es el desplazamiento que ha tenido este lodo, la deriva propia, si estaba dentro del dormitorio o dentro de la cocina. Ya suman atrás las víctimas mortales del desborde del río Taquiña. El primero fue un niño de 12 años. Nos quedamos en Cochabamba porque el alcalde del municipio de Tiquipaya ha pedido mayor control policial en los puntos de acopio. Esto por un rumor del desvío de donaciones para las familias afectadas por las lluvias. Según algunas personas, las donaciones no estarían siendo entregadas a los afectados en Tiquipaya. Nos dicen de que sale una cantidad y desaparece. Ante estos rumores, el alcalde Juan Carlos Angulo manifestó que pidió a la policía controlar los puntos de acopio. Los particulares que ni siquiera han sido afectados estarían yendo a donde se está recibiendo o recepcionando todas estas ayudas. Por ahora en los seis albergues los responsables ejercen mayor control en la salida de ayuda humanitaria. No ha habido ningún mal manejo, usted sabe, todo se habla. Estamos mediante listas, puede comprobar. Hay un montón ya, como varias donaciones han venido, están manejando diferentes listas, tanto de salidas como de ingresos. El alcalde de Tiquipaya denunció también que personas inescrupulosas se estarían aprovechando de la desgracia, por lo que pidió que las donaciones sean directamente entregadas en los seis albergues habilitados por el municipio. Bueno, mientras tanto, las mascotas también están sufriendo por el desastre en Tiquipaya. La gente se organiza, los voluntarios, para poder albergarlos y alimentarlos. La mazadora de Tiquipaya no solo afectó a las personas. Cerca de un centenar de mascotas también fueron rescatadas en medio del lodo. Realmente ayer hemos recogido muchos, ayer ha sido lo más crítico. Han llegado perros intoxicados por el lodo que han comido, han estado encerrados en las casas. Hay perros que los hemos sacado del medio de los basiales. Habían perros que estaban atorados, estaban ensancados. Ha sido realmente muy dolorosa ver esas escenas. Los voluntarios habilitaron un refugio en el colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz de Trojes para los perritos que sobrevivieron al desastre. En el lugar ellos son bañados y alimentados. Sí, los estamos bañando para luego ver cómo están de salud y ponerlos bien para que vengan a reconocerlos o vengan a adoptarlos. Actualmente cerca de 70 perritos son atendidos por veterinarios voluntarios. Sí, las personas han sido colaboradas y gritan. Una persona puede pedir auxilio pero a ellos no únicamente les queda el silencio. Y si nadie los ayuda, morir en silencio. Muchas mascotas ya fueron reconocidas por sus dueños. Y los voluntarios piden a las personas de buen corazón que acudan al lugar, ya que se necesita hogares temporales porque el espacio quedó muy pequeño. Volvemos a Santa Cruz. ¿Por qué este friado largo de carnaval? Muchas personas deciden dejar la ciudad. Hay operativos de control por parte de la policía en los peajes y los viajeros ya se los ven desde la tarde de este viernes. Durante la tarde de este viernes, muchas familias salieron de la ciudad para aprovechar el largo friado de carnaval. Alejado del ruido, la música y el mojazón. ¿Aprovechando el largo feriado? Claro, estamos viendo a divertirnos sanamente. ¿En familia? En familia. ¿A dónde? Aquí a los Pompitas. ¿A dónde viajes? ¿Por qué no prefieres quedarse en la ciudad? Porque más tranquilo se pasa en los pueblos, en Zamaipata. En el pueblo es más tranquilo, se pasa mejor que aquí en la ciudad. Aprovechando el feriado. ¿A dónde el viaje? A Mayrana. ¿Por qué no prefieres quedarse en la ciudad? No, aquí es feo el carnaval. Sí, estamos aquí paseando, pero estamos saliendo del campo. ¿Por qué no prefieres carnavaliar acá en Santa Cruz? Porque hay mucho tráfico, muy incómodo, hay que salir al campo más a libertad. Bien, familia. A Comarapa. Gracias. Durante el viaje de las familias que salen de la ciudad, el personal de Univida aprovechó para realizar controles sobre el seguro obligatorio de tránsito. ¿Encontrar vehículos que estaban sin soja? Sí. ¿Cuánto? Uno. Hay uno de cada diez, ¿verdad? Son pocos, pero igual quedan y es obligación. ¿Los vehículos que no tengan soja, qué proceden? Tienen que proceder a la compra, pero algunos pasan así, no nos hacen caso. ¿Hacen alguna exhortación o les obligan a que compren soja? Los tenemos que obligar, pero hay gente que no nos hace caso igual. ¿Necesitan de la presencia de la policía? Sí. Entre las familias que viajan se encuentran los grupos religiosos que prefieren salir del campo para realizar retiros espirituales. Y a esta hora saludamos a nuestro colega de trabajo, Roberto Solís, está en la terminal bimodal. Roberto, se está realizando controles de los buses por este feriado largo de carnaval. ¿Usted tiene los detalles? Roberto, adelante. Felipe, la policía, además de otras instituciones, están preocupadas por el tema de la seguridad y sobre todo evitar los accidentes, que es importante. Mayor, muy buenas noches. Se está haciendo un trabajo minucioso porque es un trabajo de todas las instituciones para poder hacer un control minucioso aquí en Aviv. Es así, la policía tenemos como premisa fundamental la seguridad ante todo, ¿no es cierto? Es así que la policía en coordinación con otras entidades que también desempeñan funciones acá en la terminal bimodal, estamos hablando de ATT, de Odeco, Administración Terminal Bimodal, Defensoría de la Niñez y otras instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad acá, se están realizando operativos de control, operativos de control que no solo se realizan por el tema de hoy, sino que son permanentes. Es verdad. Podemos ver aquí, por ejemplo, que se está haciendo la prueba de Alcotés. Sí, evidentemente, todos los conductores que salen de esta terminal son sometidos a pruebas de Alcotés. Pruebas de Alcotés que tienen como resultado, obviamente, que los conductores que salen acá salen en perfecto estado. También, como puede observar, se está realizando un control, un check-in de la parte mecánica. Las empresas de omnibuses tienen la obligación, al llegar de todo tipo de viaje, de realizar un chequeo general, ¿no es cierto? Pero nosotros damos el último visto bueno en esta situación. Hoy día es un día especial, mi mayor. Tenemos entendido que hay una gran cantidad de buses que han salido. Es así, se nos avecina. Hoy ya estamos a vísperas de un feriado largo, además de que estamos también a vísperas del carnaval. Y por esa situación, obviamente, que toda la gente tiene planeado o previsto visitar algún familiar interior. Y por esa razón, se ha incrementado el número de usuarios y pasajeros en la terminal. Muy bien, esa es la situación, Felipe, y te quiero mostrar un poco cómo está el ambiente, porque son muchas flotas, aproximadamente unas 200, 300 flotas que ya han salido de aquí, de la terminal inaugural. Y bueno, muchos se van hacia las provincias y también a las rutas troncales. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias por ese reporte. Importante el trabajo de la policía que hace en la terminal de buses. Continuamos con más. Bueno, y le contamos que son muchas las reinas de carnaval que se han sumado a esa gran campaña que viene realizando la gobernación en su lucha contra la violencia en este carnaval. Reinas de la Vallivian y reinitas infantiles, por estos días de carnaval, se unen a una campaña de la gobernación, concientizando a frenar la violencia y la trata de personas. Estamos sensibilizando a la población. Sabemos que el carnaval es hermoso, sabemos que el carnaval es alegría, diversión, pero tenemos nosotros los padres que tener precaución, porque lo que queremos es precisamente eso, sensibilizar con esta terrible problemática que es la trata y tráfico de personas. Estamos trabajando en coordinación con la policía también, porque esto traspasa nuestras fronteras. Es un delito transnacional, traspasa nuestras fronteras. Y Bolivia es parte, lamentablemente, de estas redes de tráfico de personas. Lo que le decimos a los niños es que si hay personas extrañas que se les acercan, hay personas extrañas que vienen a quererles entregar o regalar algo, que no se dejen engañar. Que lo primero que tienen que hacer es pedir auxilio, pedir ayuda, para que no caigan en manos de esta red. Las más pequeñitas enviaron un mensaje a los niños. El mensaje que les quiero dar es que los niños siempre estemos con cuidado y que los padres también tengan mucho cuidado con los niños, porque no falta esa persona que también puede regalarle cualquier cosa. y esa cosa tiene droga. Que tengan mucho cuidado y que no se dejen engañar y que todos vivamos un carnaval feliz, alegre y lleno de bendiciones para toda la gente. Entre tanto, la gobernación afirma que es preocupante las cifras altas de personas desaparecidas. Estamos también en esta distribución de los materiales que están observando, que son afiches de personas desaparecidas, como también materiales de prevención, y la información también en el tema de trata para que la ciudadanía conozca. Aproximadamente al año desaparecen unas 500 personas, donde el 80% de estas personas que desaparecen son menores de edad. Entonces, ese es un dato alarmante y nos preocupa cada vez los índices que suben en esta temática. Especialmente en estas fiestas carnavaleras, es cuando personas con fines ilícitos tratan de captar a más víctimas. Por tal motivo, la gobernación pide tomar en cuenta todos los anteriores consejos. En estas fechas de carnaval, el comercio y consumo de carne incrementa en los mercados. Justamente, Fegasacruz ha garantizado el abastecimiento de este producto en este friado largo. Son 10 mataderos que abastecen de carne al departamento de Santa Cruz. Y el hecho de que el municipal pare sus funciones el lunes, no quiere decir que haya escasez de carnes para el feriado. No hubiera ningún problema, se garantiza el abastecimiento de carne para esa fecha. Sabemos que hay una alta demanda de consumo de carne para carnavales, pero nosotros hicimos como Fegasacruz un levantamiento de datos a nivel de centros de remate, mataderos, cómo se viene desarrollando la actividad. Es correcta, más bien tiende a aumentar cabalmente por esta fecha. No nos olvidemos como dato, aparte del matadero municipal, nosotros tenemos 9 mataderos más que proveen carne a la ciudad de Santa Cruz. Entonces no tiene por qué haber un desabastecimiento de carne porque pare el matadero municipal. Y hablando también con personeros del matadero, ellos pretenden este sábado cabalmente, porque van a parar el lunes, duplicar su faena. Para poder cubrir el consumo, Fremus faeneará 800 cabezas en vez de las 400 que faenan diariamente, así como también los otros mataderos duplicarán su producción. El resto, los mataderos van a trabajar el sábado, duplican su capacidad de faena, y el lunes sería lo mismo. Entonces nosotros hemos estado levantando esa información, entonces no hay para qué alarmar a la población que no va a haber carne, o sea, no habría por qué. El matadero solo para el día lunes, ¿no? Pampa solo para el día lunes, pero con esa faena que ellos pretenden hacer, estarían cubriendo domingo y lunes. Por día se faenan 2.000 cabezas de ganado en todo el departamento, y la ciudad solo consume un aproximado del 25% de esta cantidad, por lo que la carne está garantizada. En instantes, la policía del Beni logró la aprehensión de tres personas que estarían implicadas en el asalto a la caja de salud, donde se llevaron un botín de más de un millón de bolivianos. Entre los detenidos se encuentra una funcionaria de la entidad. El Tribunal Departamental Electoral ha recibido dos solicitudes de desestimientos a las solicitudes de revocatoria, una para el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, y otra para el alcalde de Guarnes. El procedimiento fue legal y correcto. El solicitante del revocatorio al alcalde, Percy Fernández, decidió desestimar su solicitud, y con esto prácticamente queda sin efecto. Para el caso de Santa Cruz, para el alcalde Percy Fernández y la presidenta del consejo, el día de ayer el promotor emitió un memorial al órgano electoral donde retiraba su solicitud. Entonces, con esa nota, nosotros hoy estamos disponiendo el archivo definitivo de este caso. También acaba de llegar en este momento el desistimiento para el alcalde del municipio de Guarnes. De igual manera se procedió con la solicitud que hicieron de revocatoria al alcalde de Guarnes, el cual tampoco irá a este proceso en cuestión. Sin embargo, existen otros procesos que ya están en curso. Estamos hablando del municipio de Camiri, Porongo, Portachuelo, San Ignacio Velasco, San Maipata, Minero, Puerto Suárez, Santa Rosa del Zara, Ascensión de Guarayos, San Matías, Roboré, es lo que ya se ha notificado. La máxima autoridad del Tribunal Electoral Departamental aseguró de que se está esperando ahora que el Parlamento elabore el siguiente paso legal para los revocatorios. Con ese requisito ya el órgano electoral formalmente solicita a la Cámara de Diputados y Senadores, en este caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que pueda emitir una ley de convocatoria a los referendos. Según se conoce, serían 11 las solicitudes aprobadas de procesos de revocatorio que están en curso y que ellos deben ser ya confirmadas con la recolección de firmas. En otras informaciones, la policía de La Pampa de la isla recuperó varios objetos que fueron robados de una empresa de servicios petroleros. Hay una persona arrestada con fines investigativos. Según la denuncia, los delincuentes ingresaron a la empresa de servicios petroleros cavando un hueco por debajo de la barda. Del lugar sustrajeron varios objetos de valor, mismos que fueron encontrados en un lote baldío. Bueno, prácticamente robaron dos chatas, robaron llantas de auxilio, robaron cables, robaron también el tema de mesas, asientos del comedor de la gente. Bueno, es en la noche que actúan estas. Su modo operativo es a partir de la madrugada. Entraron por bajo de la puerta, cavaron así, hicieron un hueco, en el cual entraron y rompieron el candado, ya rompieron todo. Y van en movilidad, eso es lo peor, van en una movilidad, lo cargan todo lo que pueden y se llevan. Y bueno, hoy día ya no, hoy día ya era mucho. Entonces agarramos, mi gente en la mañana hizo un seguimiento por donde han ido las ruedas, todo eso, y llegaban a ese lote. Y entonces en la mañana fuimos y habían cuatro o cinco personas, pero que estaban re mal, digamos, estaban mal, y entonces comenzaron a ofender a mis trabajadores y todo. Y entonces, bueno, yo vine a la policía para poder que nos ayude, ¿no? Porque ya es demasiado. Una persona quien aparentemente es menor de edad fue arrestado bajo fines investigativos. Un funcionario de la empresa asegura que no es la primera vez que son víctimas de estos delincuentes. ¿A cuánto ascienden las pérdidas? La primera vez que robaron hacía casi unos 3.000, 4.000 dólares. Ahora son... No, todavía no he llegado. Debe ser igual uno, por un mismo monto, digamos. El caso será puesto a conocimiento del Ministerio Público en las próximas horas. El arrestado prestará su declaración informativa ante el fiscal asignado al caso. En instantes, luego de que en la zona de la radial 19 y cuarto anillo encontraran el cuerpo sin vida de una mujer, el examen médico forense certificó que una broncoaspiración fue la causante de su muerte. En instantes, en... Al día. La policía ha logrado aprender a tres personas implicadas en el asalto a la tesorera de la Caja Nacional de Salud. De hecho, ocurrido en River Altaveni. A través de investigaciones de inteligencia de la policía y todas las unidades oficiales, se logró aprender en las últimas horas a tres personas implicadas en este atraco. Entre ellos, se encuentra una funcionaria que sería administrativa de la Caja de Salud, quien aparentemente sería la que envió información a los atracadores. El monto de un millón doscientos mil bolivianos es decir, según el informe preliminar, de que era una moto con dos ocupantes. Prácticamente se está haciendo el seguimiento correspondiente. En este caso, seguramente, en el transcurso de las horas vamos a tener algunos datos. Lastimosamente, una irresponsabilidad al traslado de esa suma de dinero y de esa forma, porque sabemos que definitivamente para ser parte de lo que es la seguridad tenemos que poner también parte nuestra y aquello merita responsabilidad. Los involucrados fueron encontrados en posesión del dinero sustraído, según información de fuentes confiables. Recordemos que alrededor de un millón doscientos mil bolivianos es lo que habrían robado. Todo tipo de remesas tienen que ser necesariamente trasladadas con la debida seguridad correspondiente. Existen transportadores de valores y existen instituciones encargadas de eso. Entonces, vamos a establecer algunas responsabilidades, toda vez de que definitivamente estamos trabajando en ello, que definitivamente preocupa y más preocupa la inseguridad que estas instituciones ponen al hacer este tipo de traslados cuando son sumas elevadas. La información oficial y completa será brindada en las próximas horas por el comandante de la policía de Riberalta. Se logró dar con el paradero de estas personas gracias al video de cámaras de seguridad que registraron el hecho. El examen médico forense ha certificado que la mujer que fue encontrada sin vida en la zona del Cuarto Anillo murió debido a una broncoaspiración. Se encontraba en estado de ebriedad. La policía descartó que el hallazgo de una mujer sin vida a la mañana de este viernes por inmediaciones de la avenida Radial 19 y Cuarto Anillo se trate de un feminicidio. El examen médico forense certificó que ella falleció por broncoaspiración. Ya tenemos los resultados de la autopsia lo cual determina que murió por asfixia por broncoaspiración. No presenta signo de violencia nada del cuerpo. Eso es lo que le puedo reportar por el momento sobre esta persona que apareció sin vida en ese lugar. ¿Se ha ahogado con su propio bovito? Bueno, eso es lo que dice el certificado médico forense de la autopsia, ¿no? De que asfixia por broncoaspiración según lo que reporta la FELCB indica de que ella se habría sentado a hacer su necesidad de fisiológica pierde el equilibrio y seguramente por el estado en que se encontraba ella sufre un desmayo se duerme y ahí es donde se asfixia con su propio vómito. Asimismo, evidenciaron que su pareja se encuentra fuera de la ciudad y que desconocía de este trágico hecho. Bueno, se está investigando pero no se olvide de que nuestra base para iniciar una investigación es la causa lo principal es la causa de la muerte, ¿no? En este caso, digamos podría ser por un accidente que se denomina broncoaspiración asfixia por broncoaspiración. El cuerpo fue retirado por sus familiares de la morgue judicial y trasladado hasta su domicilio particular donde es velada por sus allegados. En instantes luego de varias semanas de intensa campaña a la cabeza del grupo VAO niños del hospital oncológico recibieron mochilas con útiles para que estos menores puedan iniciar la gestión escolar con normalidad. En instantes en Al Día Armas blancas, celulares, bebidas alcohólicas e incluso droga fue lo que se decomisó en una requisa realizada a la madrugada de este viernes por la policía en el interior del penal de Palma Sola. 50 latas de alcohol, 6 cajas de cerveza, 7 docenas de canelón, armas blancas, celulares y marihuana fue lo que encontró la policía en la requisa en el centro de rehabilitación Palma Sola durante toda la noche de este jueves. Es así que el día de hoy hemos realizado esta requisa con casi 400 policías donde hemos encontrado una serie de cosas que no están permitidos su uso dentro del penal como ser 18 celulares, 4 litros de alcohol, de chicha macerada con alcohol, algunas herramientas que le denominan puntas que sirven para que utilizan para agredirse, algunos cuchillos y eso sería algunas pipas en el cual consumen marihuana. El comandante departamental de la policía indicó que la seguridad durante estas fiestas carnavaleras se desredoblarán en este centro. ¿De qué manera trataban de introducir el alcohol y las latas de cerveza camuflados en qué? Bueno, son muchos casos. De lo más destacable que se encontró 15 latas fue que querían introducirlo en pintura, en unos tarros de pintura de cal y los demás fueron introducidos de manera individual en distintos días. Esto es un cúmulo de todo lo que se ha decomisado la semana pasada. Las bebidas alcohólicas decomisadas en este centro fueron destruidas en presencia del comandante departamental. Dentro de las investigaciones del caso asesinato a Jesús y Carlos asestó en La Paz las declaraciones señala como principal autor del hecho a Elliot León. Al día accedió a las declaraciones ampliatorias de Renzo Cáceres e Israel León ambos implicados en el cruel asesinato de Jesús Cañizaire y Carla Bellot. Estas personas el pasado 2 de febrero por segunda vez comparecieron ante la fiscalía a ampliar sus declaraciones por los delitos de asesinato, feminicidio y violación ampliados en su contra. En documentos donde se transcribió las declaraciones se relata en cronología los hechos y su presunta participación. Renzo por su parte manifiesta que Elliot León antes de abusar sexualmente de Carla Bellot aprovecha su estado de ebriedad de la joven para realizarle toques en un asiento y posteriormente se produce la violación de la jovencita. En ese momento a Jesús aparentemente lo ingresan a una habitación. Israel León sin embargo relata que luego de que Elliot abusa sexualmente de Carla Renzo también aprovecha para dejar a la joven. Entre otras declaraciones que brindan dan a conocer que el teléfono celular de una de las víctimas fue robado al ingresar a la casa de Israel León lo que generó molestia y el comienzo de una discusión. También relatan que todos en un cierto momento salen de la casa y es en un lapso de tiempo en horas de la tarde del primero de enero que luego se reúnen para ver cómo deshacerse de los cuerpos ya que aparentemente Elliot habría sido culpable de las muertes y esto los implicaba a todos. Estos son algunos de los detalles que brindaron dos de los implicados en el caso y que hoy en día guardan detención en la cárcel. Sin embargo queda pendiente establecer dentro de esta investigación el grado de participación de cada uno de los implicados por lo que se ha anunciado que la siguiente semana está prevista la reconstrucción e inspección ocular para establecer lo acontecido con la pareja que tras 19 días de desaparecidos fueron hallados sin vida en un embovedado en el barrio gráfico de la ciudad de La Paz. Hablamos de solidaridad que importante los niños del oncológico recibieron mochilas con útiles a propósito del inicio del año escolar y todo por una gran campaña que inició el grupo VAO. Gracias a la ayuda de voluntarios hoy pequeñitos del hospital oncológico recibieron sus mochilas con útiles escolares. La campaña de material escolar es una campaña solidaria que la estamos llevando por octavo año consecutivo de la mano del grupo VAO se divide en dos partes estamos cumpliendo la primera parte con el tema del oncológico con los niños del oncológico la vuelta a clase que ya la estamos haciendo como grupo VAO y después de esto después pasando del tema del carnaval de los feriados vamos a estar entregando a los niños del hogar Teresa Lozano. Tenemos el tema de la caminata el día 15 de febrero el próximo jueves donde vamos a estar todo en amarillo todos diciéndole sí al homenaje a los niños y a la gran lucha que tienen estos niños durante todo el transcurso del año es el 15 de febrero vamos a estar partiendo desde el Cristo Redentor hasta el hospital oncológico a las 10 de la mañana. Los pequeños contentos agradecieron por el obsequio recibido. Muchas gracias por todo. Estás contenta, ¿no? Sí. ¿Ahora vas a estudiar? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta en las materias? Lenguaje. ¿Estás contento con tu mochila? Sí. ¿Ahora vas a estudiar? Después del carnaval. ¿Qué hay en tu mochila? Hay cuadernos, lápices y borrador, tajador. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. ¿Estás contenta, mi amor, con estos útiles? Sí. ¿Te gusta tu mochila? Sí. ¿Qué le decís a toda la gente que ayudó para hacer posible este regalo? Muy bien. Esta no es primera vez que el Grupo VAO muestra su entrega solidaria para llevar alegría a estos niños valientes del Hospital Oncológico. Mañana inicia el Corzo Cruceño, la fiesta grande de Santa Cruz y vamos a ver enseguida cómo ultiman los detalles ya del armado de los carros alegóricos. Carros con temáticas de leyendas como los duendes es parte de lo que se verá en el Corzo de los Cruceños. Hallamos a decoradores trabajando en cada detalle. Sí, estamos ultimando detalles ya aquí con el personal que tenemos. Se ve, pareciera que es harto, pero en realidad ya no nos falta nada porque mañana tenemos que estar hasta el mediodía con los carros en el camódromo terminado. Entonces, estamos trabajando casi 35 personas. Entonces, tenemos mucho que hacer y ya no nos falta nada, detalles. ¿Qué es lo que van a mostrar con este carro? La temática de este carro se llama la peluquería del duende, que es algo muy interesante que no se ha visto, que va a salir la reina ahí en el medio del espaldar y los duendes la van a estar simbando. Entonces, es un salón de belleza de los duendes prácticamente. Tenemos en la parte de atrás unos duendes de 7 metros de alto, ya que ellos van a interactuar, van a estar moviéndose como si fueran reales, digamos. Otros carros alegóricos destacarán la Amazonía del departamento con objetos que muestran la cultura de Santa Cruz, como las cazuelas y tinajas. Estos son los últimos detalles. ¿Cuál es la temática de este carro? A toda la Amazonía. ¿Qué comparsa? A las Amazonas. ¿Qué es lo que quieren mostrar? Queremos mostrar toda la temática tradicional, los tamales, las roscas, los cántaros, todo lo tradicional. ¿Cuánto va a medir este carro? ¿Cuánto tiene de altura? ¿Qué accesorios? Tiene más o menos 4 metros de altura por 10 metros de largo. Bastante grande. Bastante grande, pero ya los últimos detalles van a ser sorpresa ya para mañana. Las citas este sábado en la noche en el Cambódromo, donde se podrá contemplar la belleza de las reinas y el esplendor de los carros alegóricos. Bueno, y nos vamos hasta Oruro. Allí nos aguarda Daniel Tinini porque tenemos que hablar de uno de los carnavales que es realmente considerado entre los más majestuosos del mundo. ¿No es así, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenas noches. Saludo grande a todo el país. Exactamente. En Oruro ya se vive la fiesta del carnaval y este es el movimiento a esta hora de la noche. Galles repletas, gente que ha llegado del interior, del exterior del país. Todos para observar mañana la entrada de peregrinación más importante del país. El carnaval de Oruro 2018 ya está a horas de su realización y este es el movimiento desde la capital folclórica del país. A ver, vamos a conversar con la gente que está por este sector para graficar un poquito lo que se está viviendo. Buenas noches. ¿Cómo está? Estamos a vivo para Bolivisión. Coméntenos ¿qué es lo que esperan ver mañana? Como siempre, el carnaval de Oruro, ¿no? En toda su magnitud. Perfecto. Una invitación a la gente para que venga y visite nuestro querido departamento. Vénganse, vénganse al carnaval de Oruro que es lo mejor. Perfecto. También tenemos presente la gastronomía. Le cuento que muchos van a querer conocer este plato tradicional de Oruro, el famoso charquecán. ¿Cómo está, Doña Lina? Buenas noches. ¿Listos para recibir a los visitantes en este carnaval? Bueno, buenas noches. Un cordial saludo a Bolivisión. Bueno, invitarles a todo el prestigioso, a nuestro prestigioso carnaval de Oruro, a la gente del interior y el exterior a visitar al interior Mercado Campero a degustar de nuestro plato típico que es nuestro plato típico charquecán orureño, el original. Bien, solo de ver el plato ya se me hizo agua a la boca. Sin embargo, le quiero graficar otro fragmento de lo que se está viviendo en esta noche en la capital orureña. Las graderías completamente listas, ya instaladas, un recogido listo para que pasen los miles de danzarines en esta entrada del carnaval. Carola, tienes alguna consulta. Daniel, Daniel, has visto, me imagino, mucha gente del exterior del país, mucho turismo. Imaginamos además que hay una saturación ya en la hotelería. Exactamente como se ve en las calles están repletas de personas, han llegado desde la Argentina, Chile, Perú, también gente que ha llegado desde Estados Unidos para participar de esta entrada. Hay un movimiento impresionante en la ciudad, este es el movimiento a esta hora de la noche en la calle Bolívar, por ejemplo, donde mañana también van a participar los miles de danzarines. Las graderías ya están listas, la gente está visitando estos lugares para adquirir las graderías, donde mañana van a observar. También el control de la policía es importante, están realizando los controles oportunos y bueno, todo listo, todo preparado para que mañana se viva la fiesta acá en la capital del folclore del país. Bueno, Carnaval de Oruro, recordemos, declarado patrimonio cultural e intangible de la humanidad, considerado uno de los más maravillosos del mundo. Ahí se encuentra Daniel en una de las calles que es parte del circuito donde se va a realizar esta gran entrada folclórica. Sabemos que mañana también hay ley seca en Oruro. ¿Me confirmas esta noticia, por favor? Exactamente, mañana hay ley seca solo por la peregrinación a la Virgencita del Socavón. Las autoridades van a realizar un control estricto para evitar que se exceden el consumo de bebidas alcohólicas y muy al margen de ello, los operativos ya han iniciado semanas antes del carnaval. Sin embargo, la policía está reforzada, el control de seguridad es importante y bueno, los controles se han realizado con la telación para que la gente que visite Oruro tenga un espectáculo único el día de mañana. Bueno, Daniel, muchas gracias por la información y por supuesto que nosotros en Noticieros al Día vamos a estar dando a conocer imágenes acerca de esa maravillosa, yo diría fastuosa entrada folclórica que se realiza en Oruro. Va a ser una próxima oportunidad. Oiga, le cuento que me quedé con las ganas del Charquecán muy rico y pasarla muy bien, gente de todo el mundo llega hasta Oruro. Pero por supuesto has visto la cantidad de personas que hay en este momento y hay gente que va solamente por el día, solamente por el día. Carnaval de exportación y se lo mostramos aquí en Bolivisión. ¿Sabe qué? Volvemos a Santa Cruz porque las autoridades están comprometidas con el tema de concientizar a la población cruceña sobre el tema de la violencia. Efectivos de la FELCB van a estar en todo el recorrido del Corso Cruceño repartiendo información justamente sobre este tema. Y aquí le mostramos detalles de esto. Para el Corso Grande de los Cruceños todo el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia hará su paso por el Cambodromo repartiendo manillas, folletos y trípticos de prevención contra la violencia. Cuando una mujer o un varón en este caso va a tener sus primeras experiencias en actividades carnavaleras lo primero que tiene que hacer es simplemente juntarse con gente que conoce. No estar con gente desconocida para no tener que lamentar hechos como en la Ciudad de La Paz que tuvimos en Año Nuevo donde una pareja que comparte con una mesa con desconocidos posteriormente termina en un asesinato de la pareja. Entonces en carnavales también la ocasión es propicia para conocer a mucha gente pero la recomendación por parte de la Policía Boliviana es evitar de compartir con personas que uno no conoce. Además de que en estas situaciones se puede dar lugar a que en el momento de invitar alguna bebida o algún refresco esta puede tener alguna sustancia que posteriormente puede hacer perder el conocimiento ya sea tanto de una señorita o de un joven el mismo que posterior y luego puede ser víctima de un delito. En el caso de las mujeres lastimosamente cuando suceden este tipo de hechos desencadena generalmente en una violación. En el caso de los varones generalmente es más que todo para delitos contra la propiedad como ser el robo de celulares dinero joyas u otros objetos o inclusive de vehículos como hemos tenido reportados tanto en Diprobe como en la FELCC. La manilla que será entregada de forma gratuita a los carnavaleros tiene el número disponible para realizar las denuncias además de un espacio donde se puede colocar un número de referencia en casos de emergencia. El deseo nuestro es de que un carnaval sea completamente sano sabemos de que es de querer prohibir el consumo de bebidas alcohólicas es difícil pero si llamamos a la reflexión para que el consumo sea mínimo y no sea un detonante para que pueda ocasionar cualquier tipo de delitos que tengamos que estar investigando en la FELCB. El pasado año la FELCB recepcionó 22 denuncias relevantes durante los tres días de carnaval con esta campaña se pretende que esta cifra disminuya. La trata y tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos que es combatida en todo el mundo. El gobierno del estado plurinacional promulgó la ley 263 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas Esta ley tiene mecanismos de prevención protección atención y sanción penal. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Consejo Plurinacional han implementado además el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para luchar contra este flagelo. Y se han suscrito acuerdos bilaterales con países vecinos y un protocolo de repatriación de ciudadanos bolivianos que fueron víctimas de trata y tráfico. Es necesario que la sociedad participe en la lucha que ha emprendido el estado para acabar con esta actividad ilícita que destruye muchas familias. Mantente alerta. No guardes silencio. Denuncia. Todas y todos unidos por un país libre de la trata y tráfico de personas. Ministerio de Comunicación Para mantener una mente y un cuerpo sano es importante hacer ejercicio pero en su momento nuestro cuerpo nos indica cuando necesitamos hacer entrenamiento. Vamos a ver el siguiente reporte especial porque tenemos consejos muy especiales. Y es que la poca actividad física es un gran problema en todo el mundo. Muchas veces nosotros nos olvidamos por la rutina que llevamos de hacer ejercicios o de dedicarle un poco de tiempo a hacer caminata o trote en el día. Pero nuestro cuerpo no se olvida. Inclusive nuestro cuerpo nos da señales para darnos cuenta que necesitamos ejercicios. Acompáñenos. Según nuestro médico especialista Luis Fernando Franco la primera señal que nos da nuestro cuerpo es el que empezamos a vernos un poco más gordos cuando no hay actividad física. Existe en Bolivia un 32% de personas obesas siendo Santa Cruz la región que tiene mayor cantidad de obesos y el obeso no solamente tiene el problema de tener el sobrepeso y todo lo que acarrea desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista de la salud incrementa el riesgo de diabetes de hipertensión de problemas de colesterol. Pero no solo la apariencia de nuestro cuerpo nos hace notar que falta ejercicios sino también nuestro sistema inmunológico se puede haberse afectado si es que no lo hacemos. Baja las defensas en cierto aspecto sí pero también favorece la aparición de otras enfermedades que no deberían aparecer. Otra señal importante que nos hace recordar de que necesitamos ese ejercicio es cuando tenemos depresiones o falta de ánimo y además lo más importante cuando empezamos a sentir que nuestra respiración es forzada. Por eso mismo que le digo no aumenta tres veces el riesgo de problemas de corazón es basta que usted ve a una persona que dice que antes caminaba dos cuadras y ahora camina una cuadra le está afectando el tema del corazón. Pero estas señales del cuerpo no solo se irán en el día también en la noche nuestro cuerpo nos sabe decir de que necesitamos ejercicios. No puede dormir bien ¿Por qué? Porque como tienen este aumento de masa el diafragma que es un músculo que divide el tórax del abdomen sube entonces la persona respira con menor capacidad pulmonar. Estas son algunas de las señales ¿Y cómo lidiar con esto? Simplemente ejercicio y una buena dieta. Significa que él con una alimentación buena una buena actividad física aeróbica no es hacer pesa y no es que salgo a caminar 10 minutos y es suficiente la caminata tiene que ser 20 minutos para quemar grasa si no camina por lo menos 20 minutos no está haciendo un buen ejercicio si el 80% de las personas haciendo dieta y ejercicio recuperan su estado de salud renuevan su vida y les va muy bien. Si usted ha notado este tipo de señales en su cuerpo pues es importante empezar ya a actuar porque más adelante habrán problemas de salud que inclusive a usted le va a costar mucho. esta jornada tuvimos bueno no esta jornada esta semana tuvimos días bastante soleados en la capital cruceña pero yo estoy segura que la pregunta es ¿habrá lluvia en carnaval? vamos a ver lo que nos dicen nuestros espectros de Akiwede desde el centro de comunicaciones de Akiwede les saluda su metrólogo Jesús López con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión y si tenemos ya un aumento en novosidad ya que se aproxima como les había mencionado un sistema frontal o un frente frío que nos va a traer tiempo inestable a gran parte del país específicamente para este fin de semana hacia Trinidad 31 grados tenemos una tarde un poco inestable al igual que para Cochabamba Potosí y hacia Tarija la temperatura de Tarija de 26 hacia Potosí 11 y Trinidad una temperatura un poco más elevada de 31 grados para Santa Cruz 31 y para Puerto Suárez 32 grados hacia Puerto Suárez tenemos una tarde con bastante inestable y lluvia en el pronóstico para Oruro 15 y Sucre 18 grados con unas tormentas eléctricas durante la tarde de este sábado para Cobija 30 San Ignacio 31 grados y hacia La Paz 11 Valle Grande 22 grados con tormentas eléctricas en el pronóstico ahora para La Paz temperatura de 11 la mínima de 3 grados vientos de 11 kilómetros por hora y humedad de 76% la sensación térmica va a estar a 14 grados celsius hacia Cochabamba una tarde un poco inestable con tormentas eléctricas 22 grados y también continúan para la noche de este sábado 13 grados la temperatura mínima iba a decir 13 grados de tormenta pero 13 grados la temperatura mínima vientos de 7 kilómetros por hora humedad de 61% y sensación térmica de 27 grados celsius así que una tarde un poco cálida cuando hablamos de sensación térmica ahora vamos a ver el pronóstico extendido para Santa Cruz este domingo 30 grados durante la noche y madrugada del lunes tenemos un aumento de novosidad y ya para el lunes tenemos tormentas eléctricas con fuertes lluvias temperatura de 24 grados para el martes temperatura de 26 y hasta el miércoles ya una tarde un poco más estable y temperatura alcanza los 28 grados el carnaval es sin duda la fiesta grande y más esperada por los cruceños mañana el curso de carnaval le recordamos que van a estar participando más de 2.500 bailarines y es prometedor exactamente sabe que nosotros vamos a compartir con usted por supuesto cada momento de lo que se vive en la fiesta grande tanto en Santa Cruz como en los 9 departamentos lo invitamos a seguir con nuestra señal el lunes nos reencontramos en vivo con mucha información por supuesto que sí desde la capital oriental con toda la información para todo el país conectando y abrazando a Bolivia lo que pasa es el fin de semana el sábado en el corzo el domingo primer día de carnaval por supuesto ya lo decía aquí Weather climas que van a superar los 30 grados centígrados el día a lunes llueve pero nosotros vamos a tener toda la información completa en las ediciones de noticieros al día llegamos al final muchas gracias feliz carnaval exactamente los excesos mucho cuidado muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.